Para hablar de la dieta que nos cuida el aparato digestivo, contamos hoy con el doctor especialista Ángel Álvarez. Muy buenos días. Estamos en tiempo de catarros, de infecciones por virus, virus que también pueden afectarnos al estómago. ¿Eso es lo que se conoce a veces como gripe estomacal? Sí, realmente es lo que la gente muchas veces llama gripe estomacal, pero no es correcto, porque realmente no es el virus de la gripe el que afecta. Son gastroenteritis de origen viral, virus que hay muchos en esta época del año. Normalmente no son peligrosos, pero como se transmiten simplemente con un apretón de manos o con la proximidad con algún paciente que lo tenga, pues son muy, muy comunes. ¿Y qué síntomas da? Los síntomas normalmente son malestares digestivos muy diversos. Normalmente suele haber dolor de estómago, puede haber diarrea. Es muy característico que, por ejemplo, el paciente con gastroenteritis virales tenga el revoltijo de estómago, lo que la gente le llama el estómago revuelto, permanentemente una sensación nauseosa, pero que realmente no llega a vomitar. Afortunadamente son cuadros autolimitados que en dos, tres, cuatro días solamente con un tratamiento no potente, no un tratamiento profundo, pueden solucionarse. ¿Y cuando estamos así, qué tipo de alimentación nos conviene? Siempre les decimos que traten de seguir comiendo. Si el paciente tolera, es decir, no está vomitando, le aconsejamos y le animamos a que siga comiendo. Que vea muchos líquidos, que esté en reposo. Y en el caso de que estén con un malestar muy intenso, le decimos que tomen algún tipo de dieta que llamamos de protección gástrica o digestiva, que es lo que la gente llama dieta blanda. Son alimentos que realmente son más fáciles de digerir. Son alimentos que no hacen sufrir al tubo digestivo. Ese tubo digestivo que en ese momento está enfermo, que está un poquito débil, lo que le damos son alimentos que realmente pueda digerir con mayor facilidad. ¿Uno de esos alimentos sería el arroz, arroz blanco? Correcto, el arroz blanco es un alimento muy bueno para esto, porque el arroz blanco es un alimento astringente, que además lo que va a hacer es evitar que el tubo digestivo aumente la frecuencia de las contracciones y el agua de cocer el arroz es un alimento fantástico para estos casos. Otro alimento que solemos tomar en estas situaciones es el jamón de york o fiambre de pavo. También es que son alimentos que son muy fáciles de digerir, es decir, que no exigen al tubo digestivo el que tengamos que producir muchas secreciones o que se tengan que absorber de una forma más dificultosa que otro tipo de alimentos. Lo que hay que tratar de evitar son las grasas, los fritos... ¿Y se puede tomar yogur? Sí, sí se puede y además aconsejamos que tome yogur. Igual que a los pacientes normalmente con este tipo de gastroenteritis de origen viral, muchas veces le decimos que no deben beber leche porque la leche es más difícil de digerir. Sin embargo, el yogur sí, porque el yogur, aunque es un lácteo, evidentemente, viene con una enzima, que es la beta-galactosidasa, que hace las funciones de la lactasa y que realmente permite que el paciente pueda ingerir un lácteo con todo lo bueno que ello tiene, pero sin ser leche y, por tanto, puede ser bien digerida. ¿Qué tipo de yogur deberíamos tomar? ¿Natural, sin azúcar, con azúcar, con miel? Preferible yogur natural o incluso de sabores, pero sin ningún tipo de fruta en el interior y mejor sin edulcorar o sin ningún tipo de azúcar, por supuesto. ¿Y cuando tomamos pan tostado, mejor pan blanco, integral? Pan integral nunca, porque pan integral en estos casos deja mucho residuo, por tanto, va a traer más agua y va a provocar más diarrea o pudiera provocar más diarrea. El pan tostado es muy útil porque tampoco va a exigir mucho trabajo al tubo digestivo y se digiere con mucha más facilidad que un pan integral, por ejemplo. Llegamos a la fruta. ¿Se puede tomar fruta en estos casos? Sí, la manzana nosotros la aconsejamos en estos casos, incluso puede tomarse manzana asada, también el plátano en ocasiones o el membrillo, que es una fruta muy utilizada en estos casos, porque es astringente, es decir, lo que va a hacer es evitar que aumente la motilidad del tubo digestivo y, por tanto, el paciente va a estar bien nutrido y no va a tener mayores síntomas de los que ya tenía previamente. Muchísimas gracias, doctor, por todos esos útiles consejos para cuidar, para mimar nuestro aparato digestivo. Gracias a vosotros.